y aquí buenas tardes otro día más aquí andamos grabando regando las hierbas porque venemos a regar las hierbas de una casa no donde vivimos es otra casa y como ahorita el calor está muy fuerte pues andamos ahorita regando las no importa está caliente a uno te quita los zapatos a ver tu cara tienes el pelo todo encima se tira todo el agua y aquí andamos mi gente regando mi pasto ay no sé por qué se está tirando por la laguna regando aquí todas las hierbitas mi nieta riegue las hierbas porque te escondes chulada a ver ponla no porque allá hay más árboles quítate y ¡Suscríbete! 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 ¡Llévate la regaja! ¡Vale! De todas maneras no está tan fuerte, fuerte la calor como ayer, ¿va, mija? Faltan los arbolitos de allá. ¿Ya regaste la malva esa? ¿Ya? ¿Falta más agua o ya está mojada? Y el gato no está, ¿verdad? ¿El quiero? ¿Dónde andará? ¡Suscríbete! Nomás nos faltaría cuántas hierbas, plantas. ¿Puquita? Ya, mija. Ya está. Ya estuvo. Ahí está muy seco, mira. Y pasto. Se prenden los esprincos, pero no parejo. Algo tienen. Mira, como allá... Ya no hay sacate. Todo se está tirando abajo. Está muy seco aquí, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Una araña? Un gato. Un gato. Una víbora. No vayas a tacharme a algún... ¡Uy! Su perro me asusta el día ya. ¿Qué? Oh, es un caracol. No hace nada el caracol. Caracol, caracol. Saca tus cuernos al sol. Ya se acabó de regar todo. Ya, este es un... Parece limón. Me asusta el perro de ella. ¿También a ti te asusta? Sí. Y el gato no está, ¿verdad? Ya. Oh, mija, aquí le falta. Mira, tráete la manguera para acá, que está medio seca la planta esta. Mira, aquí poquito le falta. Jálala, jálala. No, pero espérate porque se quebra la... La planta. Jálale. Llévalo hasta allá. A ver, jálale, jálale, jálale. Oye. Riegale ahí. No está bien la... La regadora esa, porque le pusiste la mitad. Bueno, pero al cabo el pasto le falta agua. Me voy a hacer mojar allá porque mojas a la gente. Allí. Allí esa, mira. Esa medita. Ok. Le falta agua. Con ayer que no venimos a regar, mira. Se... Se pusieron tristes. Ayer domingo. Venimos, ¿cuándo, mija, a regar? El viernes, ¿verdad? Le falta. Teníamos que venir ayer. Un día sí. Te vas a mojar. Es como que te vas a meter a la alberca. Y ya te mojas. ¿Qué le hiciste? ¿Eh? Ya. Ya vamos a... A dejarla ya. Ya vamos todo a mojar. Esta niña movió la cosa que se riega. Se apaga porque... Imagínate si es el tiradero de agua y así viene el bil de agua. A ver. En este caso nosotros tenemos que regalar. Las plantas. Y a ver si el dato tiene comida. ¿Tiene? No, ahí tiene comida. Desde el sábado tiene... Tiene esa comida, ¿verdad? Estaba llena. No menos pues. Tiene mucho. Ya no falta nada que hacer aquí. ¿No van? Aquí si se le acaba la comida, tiene más. Mucha comida. El gato. Pero no está el gato. ¿Sabe dónde se fue? Llámalo. Ya vamos a la casa. Te quito nomás toda la vuelta. A ver. No puedes desatrancar. A ver. Yo. Porque te machuca. Te falta un... Un pie para que alcances. Ya se tocó. Espérate, mi hija. Arrastra la manguera para acá. Ahora la de acá. No la vamos a dejar ahí tirada. Aquí ya regamos enfrente. Más que no grabé. Ya anduvimos aquí enfrente. Grabando. Digo... Regando. Mi gente. Mi hija. ¿Dónde andas? Ven. Ya vámonos. Ya se me esconde. Se me escondió la niña. Se me anda escondiendo. Quiero asustarme. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya vamos para... Nuestra casita. No te... Cruces sin que te fijes en los carros, eh. Aquí vamos. Esa fuente. Como me gusta el ruido del agua. Van a ver que los hombres van. Tan bonita la fuente. Fíjate a los lados, mi hija. Para cruzar. Ya. Pásate. Ay. Tengo una chancla sin una piedrita. Se me... Se me metió. Un chancla. Ay. Tengo una chancla sin una piedrita. Mira. Mira. Un chancla. ¿Qué te pasa? Me picó una piedra para allá. No. No, no. 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 Ya alcanzo. Muñeca. Ahí vamos Llegando a la casa Hay gente Ya está como un poquito viento Ya llegamos a nuestra casita Aquí La llave Vamos por el lado de atrás Estaba en la calle No Oh, de su casa lo he sacado Ay no, este perro Se agrupa el niño Otro La alberca se queda todo en tiradero Son niños Un prozo en la huella Ya Los dejo mi gente Que pasen buena tarde Al rato nos miramos Ok No, mañana Que tengan excelente tarde Bonito día Suenen la campanita Es que siempre quiero que suenen la campanita Para tener otro Otro suscrito más Y hasta luego Voce 2 3 4 5 19 6 23 24 Gracias.